¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la juventud revolucionaria! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva Allende! Miren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, ya va, aguante la energía, vamos a mandarle un saludo a Venezuela desde aquí, desde la Avenida Libertador. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Vamos a mandarle un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Hermanos, hermanas, hoy, y es importante la juventud, ustedes, lo que les corresponderá y les corresponde desde ya, asumir el timón de la revolución bolivariana, conocer de dónde venimos, muchachos, muchachas, conocer al enemigo que nos estamos enfrentando. El imperialismo norteamericano es en esencia el enemigo de los pueblos. El imperialismo norteamericano es el enemigo histórico de aquellos pueblos que claman por su libertad, por su independencia, por su soberanía. Y un ejemplo claro, está en la Chile, de Allende, hace 45 años. Muchos, la gran mayoría de los que están aquí, no habían nacido. Algunos, ni siquiera, a pesar de haber nacido, tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo en Chile. Otros ya comenzaban sus luchas por un mundo de iguales, por un mundo libre. Y allá en Chile, el imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, intervino contra un pueblo y masacró a un pueblo. Y luego lo sometió a 17 años de terrible dictadura militar, apoyada por los Estados Unidos. Los asesinaban en los estadios, les cortaban las manos, los fusilaban, los desaparecían. Una gran escuela tiene el imperialismo para acabar con los pueblos. Aquí en Venezuela, la Venezuela de Bolívar, de Chávez, cuántos jóvenes desaparecidos y asesinados por los alumnos de la terrible escuela de las Américas en Estados Unidos. ¿Cuántos? Más de 11.000 jóvenes, muchachos, muchachas. Es importante que lo sepan. Asesinaban a los jóvenes, estudiantes, campesinos, pescadores, mujeres, trabajadores, trabajadoras. Y en pleno velorio, en la casa de los familiares, llegaban los organismos de seguridad y se robaban el cadáver y se lo llevaban para imprimirle terror a sus acciones, para que el pueblo entendiera que ellos iban en serio. Y este pueblo ha resistido. Aquí en Venezuela, luchamos, luchamos, perseveramos, perseveramos, hasta que llegó Hugo Chávez en el año 92. Hasta que el pueblo encontró ese liderazgo necesario. Un liderazgo que aglutinara, que uniera a un pueblo y les demostrara que sí se podía. Allende llegó por la vía electoral. Nosotros lo intentamos por otra vía el 4 de febrero y no se pudo. Y el comandante Chávez en un gesto de nobleza y de sabiduría política dirigió todos los esfuerzos para llegar a hacer una revolución por la vía electoral. Y nos ha costado. Ganó las elecciones. A pesar de los pesares de la derecha venezolana. Y ha costado cuántas vidas, cuántos mártires, mártires tenemos. El mismo comandante Chávez entregó su vida. Robert Serra, Eliezer Otaiza, Danilo Anderson. ¿Cuántos asesinados por la derecha? ¿Cuántos campesinos asesinados por la derecha? ¿Cuántos trabajadores y trabajadores por el sicariato de la derecha venezolana? Y el imperialismo norteamericano dirigiendo a sus cachorritos desde aquí. Dirigiendo a los que ellos han formado para que le entreguen las riquezas de Venezuela al imperialismo. Y aquí ha estado la revolución bolivariana. Allá Allende no pudo. Y no pudo. Porque fue feroz la arremetida. Y tuvo poco tiempo él para que ese pueblo se aglutinara verdaderamente. Aquí en Venezuela Hugo Chávez logró una gran obra. La unidad del pueblo revolucionario. La unidad de los patriotas. La unidad de la fuerza armada. La unión cívico-militar. Y hoy nosotros podemos decir con toda certeza la revolución bolivariana está hecha sobre bases sólidas. La unión del pueblo. La unión de la fuerza armada. Y esa fuerza esas sólidas bases nos dan largo aliento. Que nos atacan Aristóbulo. Que nos ataquen. Ellos creen. Miren y se los voy a decir muy claro. No hay nada más doloroso para nosotros que perdieramos a Hugo Chávez. Ustedes lo saben imperialistas piti yanquis lacayos que nosotros perdieramos a Hugo Chávez. Y ustedes apostaban que la revolución bolivariana se acababa con Hugo Chávez. Y hoy ustedes creen que si se va Nicolás se va Diosdado se va Aristóbulo Erika se acaba la revolución bolivariana. Están muy equivocados y están muy equivocadas. Aquí hay revolución para el rato. Aquí hay patria para el rato. Por cada uno de nosotros que caiga se levantarán millones a levantar las banderas de la patria digna. Por cada uno de nosotros que caiga se levantarán las voces del mundo a reclamar justicia. Esa derecha. De ser una potencia latinoamericana y no y no y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. latinoamericana y sí y sí y sí y no da la gana de ser una potencia latinoamericana. Sobre nuestra patria sobre ustedes muchachos y muchachas están puestos los ojos del mundo. Ya nosotros podemos decir que hemos vivido nosotros hemos luchado nosotros hemos estado ahí ahora les corresponde a ustedes para que dentro de 30 o 40 años aquí siga habiendo revolución bolivariana para que dentro de 30, 40, 50, 60 años el imperialismo siga diciendo que es lo que ocurre en Venezuela que no podemos contra ellos y se lo vamos a decir no pueden contra Venezuela porque aquí hay un pueblo digno aquí hay mujeres trabajadoras estudiantes juventud dignas que no se rinde ante los ataques al imperialismo yo se los voy les voy a decir algo compañero lo dijimos la marcha pasada desde Petare en verdad ya el peo está prendido ellos están metiéndose con nosotros nos corresponde a nosotros cada quien en su lugar prepararse para la defensa de la patria si la derecha nos busca a nosotros si la derecha lo que queda de la derecha si el imperialismo intenta algo contra esta patria se lo hemos dicho también es probable que entren es probable que entren lo que no está claro es como van a salir lo que no está claro para ellos es como van a salir y aquí saldrán derrotados se impondrá nuevamente la verdad de los hijos de Bolívar de los hijos de esta patria grande están acostumbrados al imperialismo a atropellar pueblos está acostumbrado al imperialismo a que los pueblos se le callen a que los presidentes sean lacayos como Macri como Duque como Temer como Santos como Uribe que les dicen yes sir yes sir no aquí no le decimos así aquí llegó Chávez y ahora Maduro y les decimos Venezuela se respeta y este pueblo se respeta y estamos dispuestos a luchar con este pueblo hoy hermanos y hermanas compañeros esta juventud llena de fuerza nosotros lo percibimos así está hoy el tercer congreso de la JPSUV pero también está la juventud de los partidos aliados la juventud del PPT del PCB de la UPB está la juventud Robert Serra están los jóvenes latinoamericanos que están estudiando en la escuela latinoamericana está la sexodiversidad está la juventud obrera la juventud obrera están los jóvenes los más pequeños de la OVE preparándose para defender esta patria están las mujeres jóvenes la juventud de las mujeres jóvenes no nos entienden ellos peor para ellos que no nos entiendan peor para ellos que no nos entiendan porque 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 esa juventud está ahí expectante y los que estamos en primera fila Gladys Aristóbulo mi persona Piñate los más viejitos en esta pelea no nos vamos a rendir los juramos que no nos vamos a rendir nosotros estaremos junto al pueblo en todas las batallas que decida dar al pueblo estaremos con la juventud en todos los frentes de batalla que quiera la juventud que estemos nosotros hoy muchachos y muchachas cuando Hugo Chávez soñó con los pueblos libres no soñó con el pueblo libre de Venezuela nada más no soñó con los pueblos libres del mundo y cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestra patria a los hermanos de otros países con la escuela latinoamericana de medicina Salvador Allende lo hacemos de corazón porque entendemos de la unidad por encima de todas las diferencias y hoy lo que ocurre en Venezuela levanta en otros pueblos del mundo la esperanza hoy lo que ocurre en Venezuela es el reflejo que otros pueblos quisieran por eso el imperialismo a veces tarda mucho en actuar le deja la tarea a los subalternos para no aparecer pero cuando uno escucha ayer a un alto vocero del departamento de estado decir que van a sancionar a la corte penal internacional si la corte penal internacional se atreve a abrirle un juicio a Estados Unidos o a Israel uno sabe lo decadente del nivel que tiene el imperialismo en este momento esa ha sido una institución históricamente usada por el imperialismo para atropellar pueblos para imponerle sanciones a los que ellos le mandan y hoy sorpresa el imperialismo dice que va a sancionar a una corte penal internacional que vergüenza para para un imperio asumir eso públicamente como una bandera ha sido esa corte penal un instrumento de atropello de los pueblos como es la OEA o como la ha sido ONU en su momento o la OTAN lo utiliza el imperialismo norteamericano y los imperios para atropellar a los pueblos bueno seamos nosotros hoy el ejemplo de los pueblos libres que no se rinden bajo ninguna amenaza de ningún organismo ni ninguna potencia del mundo muchachos y muchachas la batalla es hoy la batalla es hoy y debemos darla para mantener la paz que la derecha no sienta en la calle que la derecha sepa que el día que crucen la raya en Venezuela ahí estará el pueblo chavista en la calle diciendo presente y vamos a la lucha y vamos a la batalla que la derecha lo sepa de oriente somos todos de Juan José Rondón el coronel de la patria miren les voy a decir muchachos y muchachas hoy es 11 de septiembre el presidente Nicolás Maduro tal cual lo dijo el profesor Aristóbulo Isturin ha puesto en la mesa un gran programa con un proyecto de recuperación crecimiento y prosperidad económica eso le ha movido el piso a la derecha le ha movido el piso al imperialismo y saben por qué porque no tocamos jamás nos hemos dirigido al banco el fondo monetario internacional al banco mundial al FMV no no lo estamos haciendo lo estamos haciendo aquí en Venezuela con lo que nosotros tenemos pero sobre todo con la conciencia de un pueblo hoy ustedes hoy ustedes muchachos muchachas les corresponde agarrar todas las enseñanzas porque tenemos que prepararnos para resistir la derecha no se rinde el imperialismo no se rinde y va a seguir perseverando pero nosotros somos más tercos que ellos si ellos están dispuestos a joder nosotros estamos dispuestos a vencer y nosotros venceremos y nosotros seremos libres nosotros seremos soberanos y seremos independientes miren miren jóvenes de la patria juventud de este país inclusive joven opositor o que no tiene tendencia política lo más hermoso que hay es la patria lo más puro que hay es la patria usted pudiera cambiar de partido como se hace en la derecha constantemente pero no puede cambiar de patria es más usted pudiera cambiar hasta de pareja pero no puede cambiar de patria no puede cambiar ese sentimiento porque aquí usted nació no se deje llevar por campañas mediáticas que lo han llevado a irse de Venezuela para ser maltratado en otros países véngase para acá para su país y vamos juntos a luchar para sacar a nuestra patria adelante y para que Venezuela verdaderamente sea libre y sea la Venezuela que todos queremos compañeros compañeras alerta a todos alerta a la juventud bolivariana juventud bolivariana alerta pueblo de Venezuela alerta amigos del mundo alerta sobre Venezuela se planifican cosas terribles nosotros estaremos aquí rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el fusil de Chávez en la espalda diciendo seremos libres seremos soberanos seremos independientes que viva la patria vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la juventud de la patria que viva la revolución bolivariana que viva el socialismo independencia y patria socialista ¡Sigacity 2,000US1,000US1,000US1,000US2,000US1,000US1,000US1,000US1 Gracias.